¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa ahí Paul? Soy Nexus HD ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo Un nuevo vídeo chicos Que vais a alucinar ¿Por qué? Porque por fin Después de tanto trabajo, después de tanto sufrimiento Después de tantas epicidades He sacado Mi propio fucking videojuego Sí, lo sé Tengo una patilla rota, pero así Me he dado cuenta de que así mola más Porque parece como que esté flotando Parece que tengo tanto flow Flotan, flotan, pero no Porque aquí hay otra patilla Bien chicos, la cosa es que varios youtubers Bueno, varios no, muchísimos más youtubers Y yo, hemos sacado un juego Que el cual, ahora entenderéis un poquito De que va la cosa, todavía ni siquiera lo he comprado Porque quería hacer una videoreacción Empezando desde el principio de todo El juego trata básicamente de que tienes que ir con un coche Y pues vas pasando por zonas Y vas con tu youtuber preferido Puedes elegir el youtuber que tú quieras Puedes elegirme a mí O puedes elegir a otro La cosa es que ese youtuber te ayudará Y te iré diciendo cosas En plan, si se rompe el coche Pues te dirá, eres un desgraciado Te ha partido el coche Uy, que he hecho Aceptamos comprar ahí Dolaritos, dolaritos, ahí Dolaritos Muy bien, pues vamos a descargarlo Madre mía, se descarga así de rápido Vean, 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 vean De momento, vean Vale, aquí puedes escoger entre todos los fucking youtubers que hay Pero obviamente el más guapo es este El más guapo de todos Y el más musculoso de todo el juego, ¿no? Entonces, vas Uy, Dios mío, está allá, vale, vale Esto me parece que es como el tutorial Madre mía, no seré yo un piloto de Formula 1, ¿no? Ahí estoy yo Ahí estoy yo Hola Ya han partido el coche, tú Ese soy yo Yo disparo Me lo sé, tío, me lo sé Claro, si lo he grabado yo, pues Qué gracia, tío Es que se me hace muy raro verme ahí en la pantalla No es como muy... No sé, tío Es como raro, como que no soy yo, ¿sabes? No sé Vale, vamos a coger un coche Que a mí ya sabéis que los coches, pues Me molan bastante, ¿no? Es que me acuerdo ¿Vean? No sé, esto creo que es malo Esto, no... ¿Vale? ¿Vale? ¡No, tío! Bueno, he conseguido un coche O sea, mirad La de coches que hay por desbloquear, tío Dios, qué pasada Dios, hay un montonazo de coches para desbloquear Cada fase Habían coches para desbloquear O sea, supongo que estos son los de la fase 1 Y luego hablan de la fase 2 De la fase 3 Y de la fase... O sea, exagerado ¿Qué cojones? Eso es una trompeta, tío Trompete ¿Cuánto fuck es esto, tío? Vale, esto es una sopa para el chico, supongo Me imagino Qué chulo Vale, vale Un león, una cabeza de cerdo, tío Vale, la primera misión Ah, amigos Son como... Son como tweets Que van pas... Yo en lo del tema de la historia Me han dicho más o menos como es Pero... Pero no lo sé exactamente Así que vamos a leer, a ver Morid, madafakas No me pillaréis, maderos Maratón OGT 5 Vale O sea, es como una especie de... GTA 5 Pero en vez de GTA 5 han puesto... OGT de... Bueno... Supongo que no hace falta lo que explique lo que es un ojete, ¿no? O sea... El juego de palabras Se me ha ocurrido una manera para explicaros lo que es un ojete, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en Wikipedia Ojete Ojete de metal, pero... Ojete de metal ¿Qué cojones es un ojete de metal, tío? Ah, vale Un ojete de metal es lo de la bamba Vamos a buscar un ojete normal Bueno, creo que va a tener que censurarnos cuantas fotos por aquí Porque salen muchos ojetes Pero... La descripción final es Este artículo trata sobre el ano de los animales en general El ano es una obertura del tracto digestivo de un animal Siendo el extremo opuesto a la boca Vale ¿Nos ha quedado claro suficiente lo que es un ojete? ¿Sí? Pues podemos continuar Este juego es la hostia Es como si las sirenas de la poli estuvieran aquí Me hace gracia porque lo doblo por encima Como si fuese un personaje aleatorio Pero es que soy yo O sea, es la voz real, ¿sabes? O sea, es como... Bueno, en fin Crash, boom, bang, mierda Los swaps acaban de entrar rompiendo mi ventana Nexus CD queda detenido por 11.735.000 homicidios Exhibicionismo ¿Exhibicionismo? La historia es como que llevo unos cuantos días jugando a GTA, ¿vale? En este caso a lo GT Y la cosa es que, bueno, he matado mucho en el juego y tal Y por un error, pues la policía cree que lo he hecho en la vida real, ¿no? Entonces por eso me quieren perseguir Y ahora tengo que huir de ellos Vale, siguiente Maruja HD, tú ¿Qué pasa, tipo? Soy Maruja HD Ay, mi nieto Mira que te tengo dicho, Sergio Que el internet no te traerá más que problemas Ay, cuando se entere tu madre Esta celda apesta, Corbus Cano ¿Esta está donde, Corbus? Tío, ¿tú qué haces aquí? Vale, aquí más o menos dicen que, bueno, pues que se van a escapar de la cárcel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora es cuando entramos nosotros O sea, tú, el usuario Esta es la primera misión Bueno, tampoco te pareces, Nexus Pero, ha estado bien, pero tampoco Eh, eh, tú No, tío, me tengo pillado Es gracioso, es gracioso el tío, eh Tampoco es pa' tanto, eh, Nexus del pasado Tampoco es pa' tanto, eh Que yo soy tu Nexus del futuro Y sé cómo acaba el juego No os lo voy a decir Para no hacer los spoilers Pero el final del juego es apoteósico, ¿vale? No, no, no me voy a decir nada más No te caigas, por dios Me ha gustado, me ha gustado Pero creo que, creo que puedes mejorarlo, tío Ah, puede ser, puede ser, puede ser No te preocupes porque el Nexus del pasado me está hablando a mí Que soy el Nexus del futuro Soy, me gustaría poderle hablar yo a él Y decirle que es imbécil Pero no puedo Vale, y me he pasado el primer, el primer nivel Joder, no me salía Por cierto, ¿puedo cambiar de coche? No he conseguido Ah, mira, aquí Madre mía, chaval, ¿cuántas zonas hay aquí, tío? Vale Quiero llegar al menos a pasarme la primera zona entera Porque los bosses que hay después es que son Canelita en rama Las primeras zonas son súper fáciles Porque, obviamente Uy, qué guapo el coche, tú O sea, puedes llegar a conseguir hasta un maldito tanque En serio os lo digo, eh Un maldito tanque Tú, cuando se, si yo disparo Tienes que acercarte un poquito los objetivos Para que pueda darle seguimiento Un jecho de toda la cabeza Un jecho de toda la cabeza ¿Qué pasa? ¿Las ganan piruletas o qué, tío? Qué gracia ser el mes del pasado, eh Os ha faltado poquito, eh, tío Madre mía, de la manera hermosa Ahora, ahora, relax Relax, relax Relaxámonos Vale, vale, pues relax, relax, relax Vale, entramos en el biombo A ver qué pasa Ahora soy el zorro Me acuerdo perfectamente de eso, tío Mira que soy gilipollas Mira que gilipollas es el de eso del pasado Yo no, eh El del pasado El del pasado es un poco mongolo Hay más animaciones en el mismo biombo Porque me acuerdo de hacer tres o cuatro animaciones Siempre saldrán varias animaciones distintas Eso está guay, eso está guay, tío Colega mío No es por alarmarte ningun someros Pero si miras el depósito Verás que queda absolutamente casi nada de gasolina Usted, ¿verdad? Tío, pensaba ya De verdad te lo digo ¡Uh! Tío, usted el que no estás más final andando Por cierto, tengo 500 de pasta Vamos a comprar otro coche Voy a coger la de en medio Bien Buena suerte, colega Buena suerte Vale Te puedo tocar hasta tres armas Y atletas las cartas Vale, madre mía Y no se ve nada, ¿no? ¡Uh! La calavera está en uno de estos de aquí ¡Sí! ¡Tres pistolas, chaval! Tres fucking pistolas he conseguido Vale, era un coche Eso espero en el sub de pasado Porque si no te revienes Voy al pasado Y te reviento la cabeza, ¿vale? Vamos Vale, un coche Vale, otro coche Vale, dos coches Vale Los coches de principio son un poco cutillos Como estáis viendo Pero a medida que vais pasando el juego Vais consiguiendo cosas mucho mejores Eh, depende de la pipa que uséis Tiene balas distintas Mierda Vamos a volver a pasar por aquí Que quiero pasarlo bien Te vas desgraciado Tira dos pa' atrás Que pa'lante, pa'l otro lado Tío, que solo hay dos lados Pa'lante y pa' atrás Pa'lante No me acordaba de eso Usted que me quedo sin gasolina, tú Madre mía, Lupin Madre mía Vamos a hablar en serio un momentito, ¿vale? Nos estamos quedando sin gasolina, amigo Calla, Nexus del pasado Me cago en tu madre Dios ¿Quién diablos ha puesto esta patita piscina aquí? ¿Y qué diablos es este líquido que hay aquí, de verdad? Es un loquillo el Nexus del pasado, eh Es un loquillo No lo digas muy alto, pero Estos tienen pinta de que se los van a comer los buitos, eh Yo me acuerdo que de esto grabé como tres cosas distintas Como dice el refrán Un poquito de nitro nunca viene mal Pero qué refrán desgraciado Eso te lo ha inventado tú Tío, no es por dar al Marte Pero nos estamos quedando con bastante poquita vida Así que... Ya lo sé, Nexus del pasado Cállate un momento, pesado Hago lo que puedo, ¿vale? Como presiona el Nexus del pasado, eh No, tío, no 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 Por Dios Qué vida más dura Eso no me acordaba de eso tampoco Madre mía De aquí puedo ver la casa de mi abuelita Mírala Está aquí Que tira cacas Pero, tío, cuidado Que estamos a punto a esto de morir, tío Estamos a nada de morir Uy, pues lo llevo claro, eh Porque me queda pocáisima vida, tío Es que disparan para el lado Qué cabrón, tío Tío, pero que tiene la cara roja mi personaje Tú, miradlo, macho Está reventado Miradlo Madre mía Está bajadidísimo, tío Mi personaje Vale, vamos a conseguir una ropa Para nuestro personaje, ¿no? Que es el... Gracias, tío Gracias, Nexus del pasado Te quiero, tío Si pudiese coger una máquina del tiempo Viajaría el pasado Y te besaría el cuello Pero no puedo Vale Mal Mal Quiero el de Goku Quiero el de Goku, por Dios No Quería el de Goku, tío Qué... Es de pollo, tío Hemos conseguido un traje de pollo Dios, quiero el de Swag Overnight Thousand Miradlo Último nivel de la primera fase Vamos a ver cuál es el boss final No os lo voy a decir Por no hacer los spoilers Pero vamos a verlo Tío, por favor Mira cómo mola, macho O sea... Madre mía Madre mía Que se lo va la olla El juego, tú Qué ha pasado ahí Que ya lo sé Cállate, Nexus del pasado Cállate La frase se está cortada Y era ¿Quién quiere Turbo Teniéndome a mí? Hola, hola Espérate, espérate ¿Quién quiere Turbo Teniéndome a mí Empujando el coche Con los brazos? Era esa la frase Pero como no pueden durar tanto tiempo Pues me la cortaron los cabrones En verdad En verdad el pollo También soy yo Representaría que sois vosotros Pero Soy doble Nexus Sabes, es muy raro Una paradoja temporal ahí Muy rara Ahí está Stalori Ten muchísimo cuidado Con su guardia Dios Dios, chaval Madre mía Madre mía Pero como No está nada el mate Pero es que Nos queda Tengo bastante Gustavidad Así que Tío, pega muchísimo Es que Es súper complicado Uy, pensaba que era más fácil Tú Vamos Nexus Va, me queda nada de vida No, no, no No, jodis Ya está Parate de disparar Ya, pesado que ya estoy muerto El truco está en matar A los guardias Primero A los guardias Y después dispararle Al boss En toda la cabeza Ya tengo el coche reventado Y todavía no he llegado Al gol final Tío, o sea Es que Vale, a ver Hazlo bien ahora Nexus Por Dios Por Dios No Es que mirad la cantidad De balas que disparan Tío, es que es exagerado Cuidado, cuidado Vamos, tranquilo Tranquilo, tranquilo Poco a poco Poco a poco Tú puedes Nexus Vamos, vamos Dispáralo al tío ese Madre mía Que esquivaba Madre mía Como esquivo Nen Que ya lo sé Nexus del pasado Déjame en paz Vale No me pongas nervioso Joder Vale Vale Ahí venía así Chocas a Steam Que digo Ah no Que tú estás fuera del teléfono Y esas cosas Pero bueno Lo han cortado Porque no puede Tampoco estar mucho tiempo Pero sí, sí, sí Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado La primera fase Bueno, la verdad Es que ha quedado Bastante bien el juego Aquí en la descripción Tendréis los links Del enlace Por si queréis jugarlo Tanto en Android Como en Android Digo En Android Como en iOS Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Estoy muy contento Con este juego Si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Like favoritos Y suscribiros Si os estáis Hasta mañana Adiós